Estamos de regreso en charlas de negocios y ahora vamos a hablar del lanzamiento del verano, el alfajor de sal marina que sacó a Habana por los 150 años de Mar del Plata, que comenzó como una edición limitada por este aniversario de la ciudad y se convirtió en un éxito rotundo con largas colas en las sucursales de la costa, hasta gente que se puso a venderlo por mercado libre con precios desorbitantes, la verdad. La novedad es que ya llegó a Buenos Aires, así que hasta ahora los que no lo probaron ya lo pueden conseguir en todos los locales de Habana y para los que les gustó, la buena noticia es que lo van a poder comprar todo el año porque tras este éxito de ventas, Habana tomó la decisión de seguir fabricándolo de forma no temporal, sino de forma permanente. Estamos ya en contacto con Martín Salazar, el gerente de marketing de Habana, que nos va a contar un poco sobre cómo se fue dando todo este fenómeno. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar hablando acá en esta tarde. El gusto es mío. Bueno Martín, contanos un poco cómo surgió la idea de este nuevo alfajor y cómo se fue dando a través de las semanas este boom que prácticamente podríamos decir que fue el lanzamiento que hizo tanto ruido este verano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, la idea en realidad, nosotros todos los años la lanzamos un alfajor nuevo y en general el desarrollo nos lleva un año también. Cuando estamos lanzando uno ya estamos preparando el que sigue. En este sentido, teníamos ganas de profundizar en un desarrollo que tenga que ver básicamente con el dulce eléctrico y el chocolate. Hemos tenido otro de la rama de vegano y con semillas, etc. Este iba a ser uno bien goloso. Y en el medio surge la idea del homenaje al aniversario de Mar del Plata. Este año se cumplieron 150 años de la fundación de la ciudad. O sea, eso, cuando nos poníamos a pensar un poco qué podría ser más Mar Platense que nosotros, de alguna forma sale una idea que teníamos hace un tiempo dando vueltas pero que no nos animábamos a usar, que era la sal marina. En ese contexto fue nosotros hace 5 o 6 años venimos viendo el tema de la sal con el chocolate y el caramelo, sobre todo, no tanto al dulce, que van muy bien. La verdad que teníamos mucho miedo de meterlo en un alfajor. Entonces, creo que el homenaje nos sirvió, nos da la excusa perfecta para probarlo. Después es resolverlo en el producto. Pero la verdad que nos habilitó una puerta que teníamos muchas ganas de hacer hace un tiempo largo. Y después, bueno... Este miedo, perdóname, tiene que ver un poco porque no sabían quizás las repercusiones que iba a tener introducir este ingrediente que puede ser, digamos, bueno para algunos pero perjudicial para otros, por el tema de la sal, ¿no? Más que nada por eso era que no sabían cómo iba a ser la reacción del público. Correcto. Es que es un ingrediente crítico. O sea, o estás adentro o estás afuera. Total. Entonces, para jugar con el lanzamiento, para nosotros ese lanzamiento del año, el lanzamiento del verano, es el que nos marca la aguja de todo el resto del año, era riesgoso de por sí. Entonces, creo que el aniversario de la ciudad nos habilitó a hacerlo. Y después contar el producto, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad, la sal marina. Hay leyendas de la gente pensando que antes cuando la fábrica estaba a dos cuadras, usábamos agua de mar. Un montón de cosas más emocionales. Sí, la nostalgia. La verdad que hoy te la cuento con el diario del lunes, no salió súper bien, pero fue bastante arriesgado. Nosotros tenemos muchos testeos previos con consumidores, y eso nos empezó a liberar un poquitito. La verdad que el alfajor quedaba bien, maridaba bien con la cantidad esa que le poníamos, y nos empezó a dar esperanza. Yo creo que sin el aniversario nos hubiese llevado un par de años más. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla para todos los que nos siguen por streaming o los que nos están escuchando por la radio, los invitamos a sumarse a nuestro canal también, porque ahí estamos mostrando las imágenes de este lanzamiento. Lo sorpresivo es que este alfajor también, Martín, digamos, resistió la crisis, ¿no? Y le salvó la temporada en un verano en el que a priori ya se sabía que iba a haber una caída del consumo, como finalmente ocurrió en enero y en febrero. Las estadísticas, por lo menos, de distintas empresas y consultoras demuestran eso. ¿Cómo influyó ese lanzamiento? O sea, ¿ustedes prevían en líneas generales con el mercado de que iba a haber una caída de las ventas comparado a otras temporadas? Sí, tuvimos de todo. La verdad que sí preveíamos... En Havana solemos ser bastante optimistas, en general, porque no sorpresa es esta magnitud, pero hemos tenido veranos en los que hemos pensado con cierta incertidumbre y nos ha sorprendido ninguna de esta magnitud. Pero sí, cuando aprendizamos un poco esta temporada, por el ambiente político y otras cuestiones que nosotros no solemos meternos, de por sí era incierto. Sí, claro. Era como, bueno, resguardemos, ¿no? No apostemos a crecer y vayamos midiéndolo. No te voy a negar, arrancamos bastante flojos, como arrancó el resto, nosotros tenemos colegas en otras compañías, hablamos junto con otras marcas, la sensación era parecida para todos, y cómo impactó este alfajor, y la verdad que es una bisagra. Desde el 17 de enero que levantamos en el alfajor, la curva de ventas empezó a recomponerse para luego, en febrero, ser superadora. O sea, un antes y un después del lanzamiento el 17 de enero. Ahora, ustedes también tuvieron otro lanzamiento, ¿no? Que es una reversión de la Banet con base de coco, ¿es así? Sí, es que en parte de la estrategia también para suplir un poco esa incertidumbre era la primera vez lanzar dos productos en un verano. O sea, nunca lo hemos hecho. Y como nuestra estrategia hace un par de años es lanzar el alfajor protagonista de ese año en la costa primero, en la costa frántica, exclusivamente, en el resto del país lanzamos el alfajor de la Banet de coco y dulce de leche, que es una especie de reversión de un producto que habíamos discontinuado hace un par de años, y la gente nos pedía mucho. Lo que hicimos fue trabajar en lo que nosotros creíamos que le faltaba mejorar ese producto, y lo lanzamos en el resto del país. Y la verdad es que la Banet le fue súper bien en el resto del país, que hoy, lo trabajamos internamente, fue un poco opacado por el aluvión del alfajor, pero como producto funcionó súper bien. Claro, claro. Quedó opacado, pero igualmente fue un éxito también el lanzamiento. Sí, 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 fue así que eso también de alguna forma, en cuanto a negocio para nosotros, pero también el alfajor y el alfajor, compensando en otras zonas, fue una manera de compensar la crisis. Sí, sí, la baja general. Sí, sí, tal cual. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen previsto? Bueno, al comienzo de la entrevista, nombrábamos que por este éxito van a seguir fabricando todo el año el alfajor, me imagino para eso hicieron una ampliación de las líneas. ¿Qué prevén para los próximos meses? Y bueno, si nos podés adelantar algún proyecto también. Mirá, hoy, como decís, la línea, algo que no marqué, el alfajor tiene doble relleno, que también es nuestro primer alfajor con dos rellenos. Eso impactó en que tuvimos que comprar una máquina especial para hacer doble relleno y era uno de los cuellos de botella de la producción. Por eso también, todo el tiempo dábamos kit de stock porque no teníamos mucha forma de ampliar la línea de producción porque todo pasaba por esa doble incepción. Sí, modificamos un montón de cosas para poder pasar de producir 50.000 alfajores por día a 200, 220.000. 220.000 por día. Sí, y así todo, no dábamos abasto con cubrir la demanda. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Incluso lanzado en todo el país, cubrimos la demanda semanal. Así que sí, en cuanto a la planta, hicimos muchos cambios para poder producir. Hoy estamos a triple turno. La máquina está 24 horas funcionando y está solamente para salir pegada. Claro, no para. Así que, como dijiste vos, nació como un homenaje, una decisión súper limitada, incluso para la costa. No sabíamos si le íbamos a lanzar acá. Y bueno, después la gente lo pidió y obviamente, ante el funcionamiento, lo lanzamos en el resto del país, lo hizo a quedar. La gente lo quiera. Más o menos el termómetro va a ser la venta. Y después, sí, bueno, obviamente esto nos desafía para el lanzamiento del año que viene, que hoy poca presión, en el mismo modo, se va a lanzar alfajor que se funcione de esta manera. Claro, después de este éxito. Sí, en los últimos años tenemos dos o tres desarrollos por año, más allá del laberinto, poco y este alfajor. Seguramente en septiembre, octubre, estemos lanzando, desarrollando un alfajor nuevo, que no sea el de verano, lo estamos pensando en un, no puedo decir mucho todavía, pero en una categoría que hoy no tenemos cubierta, de productos. Por ahí no es un alfajor del mundo goloso, pero si es un alfajor, como venimos haciendo, hicimos un alfajor sin pack, bueno, ahí tenemos tres, hicimos un alfajor vegano, y empezamos a cruzar líneas de consumo que son un poquito fuera del Cobra Havana. Sí, por el lado más de la alimentación saludable, ¿no? Va más por ese lado, exactamente, todavía lo estamos terminando de desarrollar, pero seguramente vaya por ahí. Martín, para ir cerrando esta nota, estamos ya en la previa de Semana Santa, te quería preguntar un poco por cómo vienen estas fechas, están notando un mayor, mayor demanda, más consumo comparado al año pasado, viene para atrás, ¿cómo están con eso? Salvando un poco este lanzamiento puntual, ¿no? Sí, sí, bueno, el lanzamiento incluso hasta escondió un poco la Pascua también, que suele ser un negocio muy fuerte para nosotros. Y este año, la verdad que en la Pascua, tenemos algunas sensaciones de resguardo con la Pascua. El cacao a nivel mundial como commodity está en valores históricos, está en récord dentro de la tonelada de cacao. Eso impacta y en el último año creció, se multiplicó por tres. Entonces creo que eso realmente va a impactar en el precio del chocolate. Nosotros aspiramos a tener una buena Pascua, pero sentimos que ahora que no podemos controlar mucho el último precio. Claro. Un huevo de Pascua, creo que va a acceder al nivel de inflación. Sí, sí. Estamos como tranquilos, no apostamos demasiado, porque creo que eso va a ser una limitación en la compra. Sí, claro, por supuesto, bueno, esta situación de la que vos hablás es lo que le está pasando a muchas personas. Esta dificultad para trasladar quizás el total de los costos a los precios para el consumidor, pero que por otro lado, si no lo haces, perdés mucho margen de rentabilidad. Tal cual. Y por ahí en el alfajor, obviamente tiene chocolate, pero la producción del chocolate en todo el alfajor es baja. Claro. Y en un huevo de Pascua es el 100%. Exacto, sí, sí. Entonces tenés que entrar al alfajor completo. Así que nada, tenemos estanza, sentimos que el alfajor va a traer gente a los locales y eso va a ayudar a la Pascua, pero a nivel general estamos mirando muy fuerte la Pascua de qué pasa. Bueno Martín, esperemos que así como les ayudó a traccionar público a las sucursales y les salvó de una forma u otra la temporada de verano, también este lanzamiento les salve las Pascuas, que tengan buen éxito. Bueno, ojalá, muchas gracias. Bueno Martín, muchas gracias a vos por el contacto. Bueno Agostina, te mando un beso grande y bueno, suerte con el programa. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Martín Salazar, el gerente de marketing de Havana, que nos contó cómo fue este boom, cómo se dio la génesis de este producto que estuvo en boca de todos. Gracias.